Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Adiós 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 Adiós